Hola, mi nombre es Carlos Mosquera, nuestra solución se llama Guiding Sounds y quiero presentarte a mi amiga Lorena. O de la entrada de las estaciones de metro, esto siempre me hace perder un poco de tiempo. También depender de la vista de alguien más que pase por ahí y que además tenga tiempo para asistirme. Ahora también debo tomar en cuenta la situación actual con el COVID-19 en la cual la gente evita mucho más el contacto con la gente que no conoce y también hay marcas visuales, me han dicho, para ayudar a mantener el distanciamiento social. Obviamente para mí es muy difícil percibir estas señales. Todo esto hace que haya en mí un cierto nivel de estrés y de inseguridad cuando debo salir sola, especialmente cuando debo ir a un lugar por primera vez. Nuestra solución permite a la gente como Lorena navegar el mundo accurately y no reliar en la conexión de la Internet. Así que por eso hemos creado un sistema en el que los escuchadores son impulsos inaudibles para provocar eventos en smartphones. Así que si eres un político y conoces a alguien que es un miembro de tu gobierno local, por favor, apoye esta iniciativa. Queremos re-designar las calles para crear una economía más productiva y un mundo más inclusivo. ¡Gracias por ver el video!